mi amor pero como es posible que tu me hagas perder mi tiempo a mi para salir en semejante condición tu crees que tu estas a mi altura para salir conmigo y así tu crees que tu estas linda no puedes negar que te saque de un hoyo y todavía no has aprendido modales tu no estas a mi altura tu necesitas aprender modales para salir conmigo no pero es verdad que tengo que hacer para que aprendas mi amor pero no me hables así si tu quieres yo me cambio de nuevo tu eres una buena para nada tu no sirves y mira la condición un hombre tan elegante como yo y mírate date trato trátate te vas a quedar para que aprendas no saldrás conmigo ay ay disculpen señor disculpen Disculpa que te lo diga, pero tu estas siendo como un chintorpe Si, no se que me ha pasado, me levanté con el piquero, mira, ni ese hablar, ay, que tu eres muy bella Ay, gracias, de verdad, tu me sacaste una sonrisa, gracias Y como es posible que una mujer tan bella como tu me saquen cientos de sonrisas Que lindo, eh, no, no, si no que tu sabes como es una cosa a veces Eh, 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 yo estoy como tan nerviosa, no se ni que, yo no se porque estoy nerviosa Eh, como, como te llamo Me dicen Miki, y a ti Un placer, Romy Oh, tu eres, tu eres, tu eres muy bella, Dios te bendiga, mi amor Gracias Eh, disculpa que casi te tumba ahí, es que yo no se que es lo que me pasa hoy Tengo como un viaje de trabajo, miren, Dios santo Bueno, yo también he tenido un, no muy buen día, pero ya se me alegró, muchas gracias Eh, ey, ¿por qué se te alegró? Ey, ven, no te vayas Oh, se fue Ay, Dios, que locura fue esa Todavía estoy viajeando, ay, padre Oye, escúchame a mí, asegúrate de que ese documento esté bien firmado Y sobre todo que no tenga falta ortográfica Porque ese documento es de la empresa, ¿me entiendes? Ok Yo lo voy a revisar como quiera Aunque tú me digas que estará bien, yo lo voy a revisar Perfecto Sí No, y organiza a los demás Para que también hagan sus funciones Bien Ok Sí No, ya tú sabes Tú sabes Ok Amor ¿Qué pasa? Mira, mira lo que me compré Pero eso fue lo que tú te compraste Sí, no te gusta, es como la jopa que tú usas Pero mira, raya con esto No, 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 así no De verdad, así no Para eso tú usaste el dinero Dime Pero yo pensé que te iba a gustar ¿Cómo que me va a gustar? ¿Tú crees que eso me va a gustar a mí? ¿Eh? Eso parece barato Tú sabes la clase de persona que soy yo Y el nivel No, 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 no Está bien, mira, yo me lo quito si tú quieres Quítatelo Y ya quédate por ahí adentro Me das vergüenza Sabes que vienen unas personas Y mira la facha que te pone Desaparecete Muévete ¿Hasta cuándo va a aprender? Dígame, ¿qué se le ofrece? Mire, un saludo Romerita por ahí, por ahí adentro ¿Y qué ubica usted a mi esposa? ¿Por qué razón? ¿Cómo que por qué? Somos amigas Yo allá donde ella vivía No, pero yo pensé que usted venía a pedir una limosna aquí ¿Limosna? Sí Ni tan mal que yo usted No, 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 no Pero usted Es una broma Es una broma ¿Usted es amiga de mi esposa? Claro Y ella lo sabe Ah, bueno Con razón Ya sé todo Ya sé todo Con razón es que mi esposa está como está Y viste así Espérese 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 ¿Qué está haciendo yo? Usted me está insultando Míreme, le voy a decir algo Tranquilita Puede respirarse Y además Tiempo de comida No, pero yo le vine a comer En mi rancho no falta comida Yo le vine a comer Baje la voz Baje la voz ¿Cómo así? ¿Qué te pasó? Yo fui ¿Sabes? Yo tenía mucho que no te veía Yo fui Por el marido suyo Nada más le faltó Míreme A jálame así Sacame ¿Cómo fue? De todo me dijo De todo me dijo Que gracias a Dios Yo vine sola del bojibu Yo no traje a mai Porque si me trata más Y así Mira Yo cojo un palo No, yo no tengo que ver Con que sea marido suyo Yo oye Yo cojo un palo Me oye Y nada más le faltó Sacame Sacame por los brazos Pero esto es el cormo De verdad Mira Yo soporto cualquier cosa Con mi esposo Lo único que yo no le tolero Es que a las personas Que son como mi familia Lo traten mal Ya él se está excediendo Demasiado Ya, ya Él pasó los límites Ay no Miren Miren Esa gente así Estiradito así A mí no me caen bien No me caen bien Porque es que yo soy muy humilde Y a mí no me gusta gente así Y yo no sé Cómo tú llegaste ahí Romero Porque tú eres una muchacha bien Yo no sé Cómo tú llegaste ahí Yo sé Y ya Yo te aseguro Mira Que esto no va a continuar así No, no Yo te lo digo por tu bien Oíste Que allá En el campo de nosotros La gente no hace Yo sé Allá todos somos humildes Y tratamos todo el mundo bien Claro, claro Lo que yo digo De verdad que mira Yo no me esperaba eso De él Y voy a hablar De inmediato con él Porque eso no se puede seguir Claro Hable con él Hable Hable Yo mientras usted no hable Yo no paso por ahí ¿No? Bueno, está bien Entonces Nos vamos a ver Pues Sí, está bien La mujer del colomado Está por ahí abierto Esa mujer del colomado Yo tenía algo Ahí del colomado ¿Y tú compras En el colomado? Sí, tú sabes Que yo soy una mujer Tiencilla Yo no soy Tan avariciosa Como Bueno, pero yo creo que vamos a tener que ir Nos vemos Está bien, está bien Tú te cuidas, Romero Te cuidas de esa gente así De esa gente desoterada Junia Junia Dime ¿Ya te bañaste? Sí me bañé Y te pusiste esa facha Mira como yo he visto Yo no gasto ni siquiera dinero en ropa En nada ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy una persona humilde El dinero y todas tus ambiciones a mí no me afectan Yo estaba contigo porque te quería Pero mira Te quería Mira la condición tuya Y la que estaba antes Mira como Mira, mira Tú pasabas hambre Pero era feliz Yo era feliz Yo era feliz Y ahora soy una de las mujeres más infeliz De la vida Lo que pasa es que tú eres egoísta Tú no entiendes que lo que yo quiero hacer por ti es un bien No, es que yo nunca voy a entender ese bien que tú me estás haciendo Lamentablemente se acabó Voy a terminar contigo en este preciso momento Tú no eres una persona buena No eres una persona humilde Cariñosa Eres todo lo contrario Mira Lore me contó lo que tú hiciste Me dijo como tú la humillaste solamente Porque ella me vino a visitar a mí O sea Y otra cosa Tú vas a elegir una amiga tuya por mí No, es que no es mi amiga No es lo que yo te estoy diciendo ahora No es mi vestimenta Sino la forma, el comportamiento y cómo tú me tratas Tú no me amas Junior Tú solamente te importan tu dinero, tus amistades Todo eso solamente que te importa Yo no Así que voy a terminar con esta relación En este preciso momento Porque yo estoy cansada De que tú me maltrate De que me humille De que me diga que yo no funciono Que yo no sirvo para nada Así que hazme el favor Junior Te vas a quedar solo con tu dinero Quédate solo con tu dinero Me voy Piénsalo Y ahora que voy a hacer Yo solo quería decirte que yo no tengo nada para darte Pero Pero Yo vivo Gracias También me gustas Sí Y Ay, qué lindo Gracias Hay una frase que dice Se manso y humilde para que todo gire alrededor de ti Cuando tú eres una persona humilde Todo gira alrededor de ti con grandes bendiciones No importa el estatus social en el cual tú te encuentres Siempre tienes que ser humilde sirviendo al pobre Sin importar la condición de esa persona A veces no todo es dinero A veces solo se necesita un poquito de amor y respeto Así que ya saben No repita la historia Si te pasa Una historia parecida a esta Trata de No sé De buscar la solución Y resolver Y ya ustedes saben Bendiciones Espero que se suscriban Y deben seguir a nuestra página ¡Suscríbete al canal!